Bueno, vamos a comenzar el tema de calor de fermentación Durante muchos años los ingenieros notaron una correlación muy simple que el calor que se liberaba en el bioreactor con respecto al consumo de oxígeno que tenía en el bioreactor tenía esta tendencia Casi una línea recta De hecho casi, pero si tiene una ordenada Bueno, esta línea recta tiene una ordenada de origen Que significa que aún cuando no hay consumo de oxígeno aún cuando no hay consumo de oxígeno, si hay producción de calor Ese es el calor que se forma mediante las reacciones aerobias Todas las demás reacciones son completamente aerobias Investigadores más centrales, más especializados en el sistema encontraron esta correlación exactamente Que dependiendo el número de oxidación del carbono Aquí este sería el número de oxidación del carbono 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 Tenía este comportamiento Lo que hay en este eje En este eje es el calor En kilocalorías sobre el electrón Va siendo el calor El calor que cede Que cede un electrón Que va del carbono Del carbono Al oxígeno Y entonces aquí lo que tenemos Es el número de oxidación Número de oxidación Del carbono Este es el número de oxidación que tenemos en el carbono Lo que tenemos en este eje A ver ingenieros Hay veces que el carbono tiene un número de oxidación 0 en un compuesto biológico Hay compuestos biológicos Cuyo número de oxidación del carbono se hace ¿Sí o no? No sé ¿Quién sabe? Puede ser Lo mejor Tal vez Echale Vamos A ver Fórmula de la glucosa Bueno todos Nada más uno Vamos a tener C6 C6 H12 H12 O6 La suma de cargas Tiene que dar Cero Aquí se suman las cargas Y es Entonces Número de oxidación del oxígeno Menos 2 Por 6 Menos 12 Aporta 12 cargas negativas Número de oxidación del hidrógeno 1 1 por 12 12 Entonces ¿Cuántas cargas necesita aportar el carbono Para que esto sea cero? Cero 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 entre 6 Cero Entonces el número de oxidación del carbono En la glucosa Es cero Entonces Cero Ah es cierto Perdón Nada más les puse los números Aquí Son 28 Aquí serían como 29 más o menos Y aquí serían como 27 Algo así Eso significa entonces que Cuando un número Cuando un carbono que tiene un número de oxidación Es cero Y esto se transforma Hasta CO2 Y agua Entonces Cada electrón va a ceder Va 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 Despedir al medio ambiente Al medio ambiente Al medio Este 28 Kilocalorías Cada electrón Es lo que va a estar despediendo Y entonces Cortando los electroncitos Cortando los electroncitos Que son cedidos Al oxígeno Podemos estimar De una manera Bastante Bastante cercana A la realidad Cuanto calor Despina una reacción biológica ¿Por qué? Porque En las reacciones químicas Que ustedes hicieron Desde la prepa Les preguntaban El famoso Delta H De reacción ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo calculabas El Delta H De reacción? ¿Cómo calculabas El Delta H De reacción? Bueno Vamos a suponer Una reacción Sencilla A minúscula Moles Del compuesto A Más B minúscula Con este Moles Del compuesto B Me va a dar C minúscula Moles Del compuesto C Más D minúscula Moles Del compuesto D De do Entonces ¿Cómo calculo El Delta H De reacción? Esto Libra calor Libra un Delta H Entonces ¿Cómo calculo Ese Delta H? Es la suma Del Delta H De los productos Menos La suma Del Delta H De los reactivos Entonces Aquí este Delta H De reacción Lo calcularíamos Como Este C veces El Delta H De formación De De compuesto C Delta H De formación De compuesto C Más D veces El Delta H De formación De compuesto D Menos Este A veces A veces El Delta H De formación De compuesto A Menos B veces El Delta H De formación De compuesto B ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno Entonces Si lo calculamos Con los electrones O lo calculamos Con los Deltas H Debe de salir Algo más O menos Similar Más o menos Similar Vamos a ir Vamos a ir Al ejemplo Más Más Trillado Y trillado En la biología El Delta H De formación El Delta H De combustión De la Glucosa Entonces Tenemos que Glucosa Más Oxígeno Te va a formar 6 de CO2 Más 6 de H2O Y es la del diablo ¿No? 1 6 6 6 Ay Caray La glucosa Es del diablo Este Pero bueno Entonces Bueno Entonces ¿Cómo calcularíamos El Delta H De reacción? El Delta H De combustión De la Glucosa Es igual Entonces A 6 veces El Delta H De formación De CO2 Más 6 veces El Delta H De formación Del H Mas O Menos 6 veces El Delta H De formación De formación De la glucosa Menos No 6 veces No Pero Una vez Menos 6 veces El Delta H De formación Del oxígeno Si se acuerdan Las reglas Para los compuestos Puros Y esas cosas De los Delta H De formación Y eso ¿No? Sí No nos dijo 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 No Bueno Entonces Ya nada más Sustituimos Pero ¿Cuál es el calor De formación Del oxígeno? ¿Cuál es el Delta H De formación? ¿La entaltía De formación De un compuesto Puro? Cero Entonces 6 por 0 Pues da 0 Eso es todo Esta parte Se va Entonces Ya no nos quedamos Con estos Ay 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 Entonces Delta H De combustión De la glucosa Es igual a 6 veces El Delta H De formación Del CO2 Creo que es de Menos 393.3 Kilocalorías Sobre Mol Más 6 veces El Delta H De formación Del agua Creo que es de Menos 282 Este Kilocalorías Sobre Mol Si no Ahorita Se los Corrijo Y el Delta H De la glucosa Es de 230 Kilocalorías Sobre Mol Si no Ahorita Lo corregimos No No Pensé que lo tenía Encomodado No 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 de mis tablitas del tache el que tiene es este casi se muestra bien este 285 85.5 85 85 85 vale menos 277 1200 no si menos 1273 punto 3 1273 punto 3 punto 3 vale ok entonces en detalle de combustión de la glucosa peace peace